Comenzamos con la entrevista. Primero te tienes que presentar. Ok, me llamo Karina Paredes, soy bióloga, tengo 51 años, soy madre de familia, soy ecuatoriana y me encantan todos los temas que tienen que ver con la conservación de la naturaleza. Ok, ahora te voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste al iniciar tu carrera? Escoger la carrera fue algo que me pasó desde niña, porque creo que tuve mucha influencia de mi familia. Los fines de semana siempre nos reuníamos alrededor de algún documental o algún programa donde hubiera información sobre la naturaleza y disfrutábamos mucho de eso. Era una actividad que era como sagrada para nuestra familia. Y entonces después, a medida que fui creciendo, eso para mí fue muy natural. Y también por el hecho de que mis hermanos mayores también estudiaron biología. Entonces todo lo que ellos hacían despertaba mucha curiosidad en mí y por eso no fue difícil para mí la decisión de estudiar biología. Fue algo como bastante natural y bastante esperado. Claro, cuando tú inicias los estudios de una carrera, tienes muchas expectativas. Hay muchas cosas que crees que van a pasar y que a la final no pasan. Y hay muchas otras cosas que descubres sin sospechar. Tuve la suerte de poder entrar a una de las mejores universidades de aquí del país, con excelentes profesores, con compañeros también que estimularon mucho las ganas de aprender. Entonces toda la experiencia del estudio, de la formación académica fue sumamente satisfactoria, fue una de las mejores experiencias de la vida. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre el feminismo? Creo que el feminismo es un movimiento que responde a las necesidades de nuestra época, donde las mujeres sabemos que hay muchos espacios a los que necesitamos acceder y que se nos dificultan. Y sabemos que tenemos esa posibilidad siempre que nos abramos ese espacio. Creo que en otras épocas, en décadas pasadas, la situación fue mucho más difícil para las mujeres para alcanzar las posiciones, los trabajos, la apertura que ellas necesitaban para desarrollarse. Ahora creo que es mucho más fácil, pero eso no se ha dado de casualidad, sino que ha sido el trabajo de muchas mujeres que nos fueron abriendo el camino. Entonces creo que el feminismo, como todo movimiento social, ha sido una respuesta a las necesidades de la época. Que muchas veces se ha malinterpretado ese término, es verdad que se ha malinterpretado, que muchas veces se han… o se ha dado una mala imagen a lo que es el feminismo, porque sí se han cometido también actos que han puesto en peligro las libertades de otros grupos. Entonces, también es cierto que el feminismo, depende de cómo se lo entienda, ha sido un movimiento positivo o ha sido un movimiento que ha causado más bien muchos retrocesos en la situación a la que queremos, la situación de libertad, de apertura, a la que queremos llegar las mujeres. Ok. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo me veo en el futuro? Me veo realizando muchos sueños que tengo, me veo trabajando duro, pero disfrutando cada día de ese trabajo, porque estoy haciendo algo que me gusta. Me veo luchando mucho por la defensa de la naturaleza, porque sí estoy consciente de que cada vez hay más cosas que tenemos que cambiar en relación a nuestra… en relación a cómo nosotros entendemos el medio, al impacto que las personas dejamos en el medio, cómo utilizamos los recursos de la naturaleza. Entonces, sí creo que hay mucho por hacer, pero también hay esperanzas, también hay ganas y energía para hacer esa tarea. ¿Qué valores consideras que fueron importantes en el desarrollo de tu carrera? La búsqueda de la verdad, la honestidad, el trabajo duro. Creo que eso es principalmente. ¿Qué dificultades has atravesado en tu carrera? Sí, pienso que no por ser mujer, sino por ser ecuatoriana. Sí ha habido muchas dificultades para acceder a los trabajos que uno quisiera tener. Cada vez el campo de la investigación se ha reducido a unas pocas personas que pueden conseguir, que saben cómo o que tienen los contactos necesarios para acceder a los fondos que se necesitan o al apoyo de las instituciones que necesitan avalar las investigaciones científicas o simplemente oportunidades para acceder a un trabajo. Creo que los científicos en el Ecuador tenemos mucha, mucha, mucha dificultad, independientemente de si eres mujer o eres hombre. En general, es muy difícil hacer investigación en el país. ¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera? El contacto con la naturaleza, el descubrir nuevos lugares, también hay experiencias que cada vez son más frecuentes en los últimos años y es la relación de las comunidades con la naturaleza, cómo han logrado a través de un trabajo duro el defender sus espacios naturales, el defender la forma en la que ellos quieren vivir, a pesar de que haya muchos intereses de fuera que quieren destruir esa naturaleza, que quieren sacar los recursos de esos sitios. Entonces, las comunidades se han organizado y han aprendido cómo hacer para defender lo suyo, para defender lo que ellos consideran importante y eso es muy inspirador. ¿Tú ya sabías o tenías alguna idea de qué vas a seguir cuando seas grande? Siempre supe, es lo que te decía, era una cuestión de la familia. Yo me inclinaba más hacia la veterinaria, pensaba que iba a estudiar más veterinaria que biología, la veterinaria estaba bastante relacionada, pero en realidad la prueba para entrar a la universidad que estaba primero fue la prueba de biología y como aprobé esa prueba no me lo pensé dos veces y me inscribí en esa carrera y claro, no me arrepiento, realmente eso es lo que quería. ¿Qué piensa usted sobre la desigualdad de sueldos? La desigualdad de sueldos entre mujeres y hombres, me imagino, ¿cierto? Yo creo que tenemos mucho camino todavía en ese campo, sí, es un hecho fácilmente comprobable que las mujeres perciben menos dinero por las mismas tareas que hacen los hombres. Estas son todas las preguntas y muchas gracias por esto, después ya vamos a hacer otras cosas. Muchas gracias. Ha sido un placer, ojalá te sirva y yo salgo diez. Chao. Chao.